Con cuatro votos a favor y tres abstenciones, se acordó que la próxima sesión de Consejo Regional se desarrollará el 7 de diciembre en la localidad de Susapaya. El consejero Román Carrillo señaló que los funcionarios que no asistan serán sancionados. Después de lo que hemos visto y hemos podido apreciar esa inasistencia, vamos a tener que, como le indicaba, el día lunes a primera hora empezar a retar los documentos y aplicar lo que ya está normado, lo que está en el reglamento, cuáles son los procesos que se le tienen que seguir ante el incumplimiento de un acuerdo o de la ordenanza regional a través de la... En el marco de la descentralización, el Consejo Regional viene sesionando en diferentes zonas de Tacna. En esta ocasión la reunión se desarrolló en el Distrito Alto de la Alianza. Pese a que se hizo la invitación respectiva, la jefa de OEAVI no asistió a la cita. Es una falta de respeto que un funcionario no asista o por lo menos no envía a un representante y pueda explicar el tema, en este caso, de terrenos. La abogada, la señora de la Soto, tiene una responsabilidad. Tendremos que hacer cumplir el reglamento del Consejo Regional, el acuerdo del Consejo Regional, donde los obliga a ellos a asistir cuando el Consejo... Durante la sesión de Consejo, se conoció la situación de las instituciones educativas del Distrito Alto de la Alianza. La información brindada dio a conocer que los alumnos presentan un bajo nivel en comprensión lectora y matemáticas. Me preocupa bastante y como lo ha dicho el profesor Jiménez, entiendo que tienen un plan de contingencia o aplicar nuevas estrategias para poder, de una u otra manera, mejorar la calidad educativa de nuestra región. Referente a las obras, se informó que el gobierno regional solo está ejecutando la infraestructura del Instituto González Vigil. Además, se está liquidando el proyecto de la institución educativa inicial Señor de los Milagros. Dos obras en el año 2011, hasta ese 2012, parte de 2012, y está pendiente el, como usted dice, Vigil y un centro educativo. No hay más obras en el aspecto de infraestructura. Luego de un breve debate, los consejeros Noé Soto, Román Carrillo, Rafael Vargas y Pablo Huacasi, votaron a favor que la próxima sesión se realice en su zapalla, mientras que Nelly Jaguira, Julia Benavides e Iván Pérez se abstuvieron. Por mayoría de votos, la propuesta fue aceptada.